Igor, Igor, ¿dónde estás? Te estoy esperando. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué tienes, Igor? ¿Qué tengo? Una mochilota ahí atrás. Igor, ¿tú no tienes una mochila atrás? ¿Una mochila? No, no es una mochila. Ay, no, vamos. Sí, no es una mochila, es una jorobota. ¿Entonces era una jorobota? ¿Mi papá era un camello? Bueno, pero es que te veo de caído, Igor, ¿qué tienes? Lo que pasa es que en estas vacaciones soy muy abonido. ¿Por qué, Igor? Y quiero tomar clases de música. Es buena idea que tomes clases de música. De hecho, podrías tocar un instrumento de cuerda. ¿De verdad un instrumento de cuerdas? Claro que sí, podrías tocar la cuerda de la campana de la catedral. Así que, ¿qué te parece si nos damos una vueltecita y un paseo? ¡Nos vamos a la catedral! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 Tranquilízate. Hola, orena, color de oca. Vení, súbete a mi tronca, que se me hace que hoy es toca. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Hola! ¿Qué contaste? ¿Qué dijo? Dijo que tenía muy poca. ¿Qué? Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Preciosa? Ay, pues yo me llamo Esmeralda y te trabajo toda la mariscal y todo lo que es la Juárez, fíjate. ¿Y qué haces? Ah, ¿qué hago? Este, pues, soy guía de turistas. Este, atiendo, pues, a los soldados de Fort Bliss y Príncipes Azules, todo ese tipo de cosas. Ay, pero, pues, ya con tanta inseguridad ya no vi ningún gringo ni nadie, fíjate. Ahora me he tenido que dedicar a leer la mano. Por cierto, te la leo por cinco dólares. ¿Cómo ves? Bueno, léemela. Mira, mira, aquí dice que hay una mujer que te lo está son sacando. Y un león. Y un león. ¿Qué dijo? ¿Qué? 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 ¿Llegó primero? ¿Qué? ¿Llegó primero? Ah. O sea, me estás bajando a mi vieja. ¿Qué dijo? Que la catedral que está aquí enfrente es una construcción muy vieja. Ah, bueno, pues, así sí. Ay, no ames. Éndigo, viejo, hijo de tu madre. Enche, demonio. Ay, ¿qué me está proponiendo matrimonio, Igor? Nunca pensé que sintieras eso por mí. Ay, yo también te quiero. Ay, yo no siento nada, endejo. ¿Qué, mijito? ¿Qué quiere llegar conmigo a viejo? ¿Dónde? Yo también te quiero. ¿Dónde quieres llegar conmigo a viejo? Ay, mijito. O andas muy urgido, o ya te llegó el resbalón de los cuarentas, ¿eh? El resbalón de los cuarentas, mis evos. ¿Qué dijo? Ay, que si te resbalas, que te vas a quebrar los, los, los huesos. Ay, no sé, la verdad tenía un poquito mal. No, no es eso. Ay, no amas, yo no dije eso. Yo nada dije que está bien sabrosa. ¿Qué dijo? Que si te llamaba Rosa, pero no, Igor, no. Se llama Esmeralda. Esmeralda, Igor. Ah, bueno, es que ahorita que yo la vi bailando, sé que tiene las duras nachas. ¿Por qué dijo eso? Está insinuando que soy gorda, gorda, tu abuela. No, esto dije que es una helada. ¿Qué dijo? Que le encantaría pasar contigo una helada. No, no, yo no dije eso. Yo dije que esta vieja es una amona. ¿Qué dijo? Que eres mi hermana onda, o que si te llama Ramona. Ah, no, me llamó Esperanta. Pero no se llama Esperanta, Igor, se llama Esperanta. ¿Cuántas veces te lo que te digo? Yo, que está bien buena para hacerle a la foto. ¿Qué dijo? Pues, la verdad que estás bien buena. Ya, a ver, ya nos la cuento. ¡Mostro horrendo! ¡Deja a mi novia! Ah, abrón, eres un conejo. ¿Cómo que quién es, Igor? Es la Barbie, respétala. ¿Qué dijo? Eh, que la verdad tiene los conejos muy duros. Ah, pensé que había dicho una mala palabra, una grosería, y eso me hace enojar. ¡Príncipe! Igor nunca, nunca ha dicho una mala palabra. Nunca. Ah, eh, vos... ¿Qué dijo? Eh, ¿qué, qué, qué me sería un dinero? Eh, de todos modos, ella es mi novia y me la voy a llevar. No, no se la lleven, no se la lleven. Y prometo ya no se le... A los dos. Por favor. Ay, ¿cómo jorobas? Ay, ay, no, perdón, perdón, perdón. Lo que digo es que no me puedo ir contigo por... Porque... ¿A que estoy bien feo? No, 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 tú no estás bien feo. Feo es Fredo Luna, Pedro Pasillas, ellos sí son feos. Tú eres horrible, la verdad, horrible. Ay, no mames, ya vengo. ¿Qué dijo? Eh, ¿pa' qué te haces? Sí, sí le entendiste, ya nos mandaron a la goma. La verdad. No te vayas, no te vayas más papo. Y promete hacerte feliz. ¿A poco crees? No soy muy hombre. ¿Crees que este es joroba? No. Calzón grande, mira. ¿Qué dijo? Yo ya me cansé de traducirles. La verdad, vos dicen que vive lejos, es la última vez. Oye, ya no prendas así a mi novia, o lo vas a pagar. Me tumbé la enejo. No ames. Me hace que este güey ya no cingó a la vieja. Y me hace que era él puta. ¿Qué dijo? Eh, dijo que eras mucha mujer para él, porque eras una mujer muy culta. Pero no les hagas caso, mi amor. Vente, boboncito, para que me leas otras cositas. Nalgadita, nalgadita.